No se va, no se va, no se va Se ve, se ve, se ve de pedo, se ve No, no sean boludo, no sean boludo ¿Te tiraron? ¡No seas porro! ¡Me tiraron! ¡Hijos de puta! Estaba segundo, la puta madre Ahora llevo en dos Venganza ¿Cómo se cayó Daniel? Ya empezó, que culiado empezó Daniel Knife Bienvenido Knife Knife On Se puso interesante el de streaming Uy, gracias Pasaron los dos, ah no, no, pasó ninguno No pasó ninguno Tomá, tomá, pase Como los pase, boludo Ahí va, ahí va Krably Otro de los que se van a chocar Ahí va Krably Ahí va Krably Ah, pasó limpio Krably ¡Pam! Me dejó Señores, yo siento Pará, la puta madre No, no, no ¿Cómo me caí? ¿Cómo me caí? Me caí en cámara en el interior Krably, la concha de la lora, dejáme pasar boludo No No Krably, por puto, viste No, me pase, boludo La concha de la lora ¿Cómo me vengo a pasar? Daniela está primero, mira Me cago a Daniela Venga, hasta Romina pasó, no iba O sea, Romina Iba última, literal Iba, ¿cuánto? Bueno, va quinta No seas puto, Krably No seas puto La concha de la lora, Krably Hay una en moto, ¿no? Sí, pero porque Me cerró el camino El otro forro Bueno, yo Daniela Tírenla, tírenla Daniela, que así quedó primero Ya terminamos Si Daniela pasa, me gana No, Daniela Tengo que ganar Encima va con el Kuruma blindado No, no, te pasaste Te pasaste, te pasaste Te pasaste Te pasaste, Daniela Re caliente Gané, hijos de mira No, me pase No, me pase Me pase, boludo La puta que lo parió Me pase Pero que hijo de puta Cómo me vengo a pasar Nada, nada se puede Venga, es imposible Gané, gané Gané Venga, no, guapo, sí Estaba entre Daco El guapo, el guapo Venga, está romano, me gano Ahí pasó, ahí pasó Yo iba primero, ella iba última Y le estaba tirando yo a ella Y me ganó No me digas No me digas, toda la maldita carrera te la has pasado pegándome a mí Nunca pude pasar por tu culpa Wey, esto maldiciendo, no es mi poder Ya no lo creo Por fin después de 5 años Pasaste Jorge, pasaste Sí, haciendo ganador Crowling, vas sé Me conformo Le ganaste a Crowling No, 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 no No me choquen y pasen, no me choquen y pasen Ahí está, ¿ves? No me choquen y pasen ¡Hijo de puta! ¡Uy, qué bonitao soy! ¡Mira este hijo de puta de azul! ¡Te quedaste en el medio, porro! Crowling, de mierda Me fui a tirar agua, es por pide ¡Se va a pillar adelante! ¡No, no! ¡No, no puedo! ¡No puedo pasar ni en la primera, amigos! ¡No puedo pasar ni en la primera! ¡Eso es así! ¡Uy, no sea hijo de puta! ¡Nada! ¡Rrrrr! ¡Pero, pero voy a tener un premiso para adentro! ¡Uy, no te miro ahí! ¡Joder, no te miro! ¡Santi, mi amor! ¡No, no! ¡El estigma es el estigma ese! ¡No sea puto, boludo! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quien, cuidado! ¡Guarda! 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 ¡Guarda la mierda! ¡Guarda! ¡Ja, guarda! ¡No! ¡Guarda, no! ¡De mierda! ¡Seguro va primero! ¡Me lanzó! ¡Segundo! ¡Concha de la lona! ¡No, quinto no ha fuceado! ¡No sé cuánta gente tiré, boludo! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ves, lo otro lo tira! ¡Pasá, pasá, le dice! ¡Ay, la puta madre, boludo! ¡No, ha venido! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la pierda! ¡Crawling la concha, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Te chocó conmigo! ¡Gracias! ¿Que me empujó? ¿Le agradezco? ¿Pero por qué ahora tú me empujo? ¡No puedo pasar ni empujo! El juego es así Hay que aguantarse No se han ido No se han ido No se han ido No se han ido Mirá que papi te lo ves Mirá que papi te lo ves ¡Mirá que papi te lo ves! ¡Mirá que papi te lo ves! ¡Mirá que papi te lo ves! No tocas hijo putal ¿Tú me empujaste? Chocó al... ¡Claro que me va a chocar! 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 Toma Glawlin. ¿Te caíste? ¡Nooo! ¡Pero otra eh! ¿Qué tal el problema que pasa? No, hijo de... ¿Qué tal el cara de cara? Guarda el... Muy bien, muy bien el detalle No, pero... ¡Hay un beso! ¡No! ¡Me la ruja! ¡Uy! ¡Pero apos! ¡No sean hijos de puta! No sean hijos de puta ¡Fuera! ¡Déjenme pegar, puto! ¡No me choques, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Pero tú, hijo de mí, puta loco! ¡Qué broma! ¡No, Santiago! ¡Pensé que era lindo de puta la grasa! ¡Que era muy caliente! ¡No, qué broma! ¡Me cabeceo! ¡No, pero este extigma ni siquiera pasa! ¡Es imposible, eh! ¡Va! ¡Ten por un la vid! ¡Cabrón! 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 ¡Agrón! ¡Déjenme! ¡Santi, te escucho! ¿Me estás hablando? ¡No, no! ¡Sos un forro! ¡Ay, qué forro! ¡No, Taco! ¡Qué culiado que son! ¡Ahí empezó! ¡Qué culiado! ¡Ahí empezó! ¡Ahí empezó, eh! ¿Por qué esa necesidad de empujarme? Éramos todos hermanos y... ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, hermanos! ¡Aca no es nadie hermano de nadie, boludo! Éramos todos felices ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué arreveren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí el hermano! ¡Si estás aquí abajo! ¡No me puedes! ¡Cuidá conmigo! ¡Puta! ¡Qué cosa es vada! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Llego! 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 ¡Laco! ¡¿Te entiendo?! ¿Por qué? ¡Porqué me traes! ¡Porque misma de mierda! Déjame cruzar, boludo. ¡No quiero chocar a nadie! Quiero llegar a la meta! Dale, dale, dale. ¡Llego el boludo! ¡Dale, arriba! ¡Licora el boludo! ¡Liroy me empuja! estudios ¡Gay guay alin! ¡Si! ¡Son todo buenichos acá dino! ¡Ninguno hace nada! ¡Dale ! ¡No! ¡O rail! ¡Te año! ¡ HUD, bubios! ¡Nooo! ¡Te odio! No te odio, con chico El estigmas, el estigmas ese hijo Su carro ese Que hijo eres su puta madre Me pongo un ojo desde mi ¿Quiere que ponga un ovni? Me voy a comprar un orula y lo voy a estunear No, a que rocuría Killer, usted que será personal, ahí vamos Es por las changas, no puedo atrascir Sí, comen muchas changas ustedes, boludo No No soy policía ya, mira, hace tu pelotudo y va primero No, vuelve a ver Ah no Ah Santiago Sí, estaba muy calladito, Leo, ¿no es? Ahí Creo que lo señalaste vos Sí, el hijo de puta me estuvo esperando para tirarme cuando estaba seguro No Ahora sí se ve bien No No, pero ve que me carguen Eso por tirarme antes, hijo puta No No, que furro, que sos flaco Ojalá que... Mira, no sé Sí, ojalá que... Si Ojalá que... Mierda, por fin Por fin Por fin, la puta madre No, 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 no No, 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 no 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 Qué juego que genera odio Oh Veinte veces he intentado cosas y no me dejan la puta madre Carajo Puta madre loco, me caigo cada ratito Vamos a ver otra vez, pues ya, oye, no más correcto No, a mi Que hijo de puta Si, sos un rompe pelota No, no, ya me escuché un morro Ya, 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 ahí en el otro lado Llego, 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 llego No, no me tiré, no me tiré No, seas puto, no seas puto Es un pelotudo, pendejo, tarado Que tarado Me mandaba pelotudo No seas puto, Ruben Es un pelotudo, no No, 16 en la carrera No, me tiré Pendejito Ya dijimos el tema de las actividades Como son Son totalmente legales Bye Bye ¡Ay!